Un equipo multidisciplinar del Hospital Universitario Virgen del Rocío ha aplicado con éxito una inyección de células madre como tratamiento eficaz contra las frecuentes y dolorosas heridas anales, denominadas fístulas que sufren los afectados por la enfermedad de Crohn. Este ensayo clínico es de los únicos que presenta a las células madre como un fármaco para tratar a pacientes. La enfermedad de Crohn ha triplicado su incidencia en la última década. Las previsiones apuntan a que Andalucía superará los 16.000 casos anuales frente a los 100.000 que se diagnosticarán en todo el país. Tiene que tener una cierta relación con la modernidad, con nuestra forma de vida, aunque no está todavía demostrada, sino que se cree que su base es inmunológica, pero en esencia no se sabe si esa base inmunológica está relacionada con otros aspectos del día a día. El ensayo clínico es el resultado de varias investigaciones y del trabajo en equipo de 49 centros sanitarios internacionales liderados por el Hospital Sevillano. Realmente las generaciones más jóvenes de pacientes con enfermedad de Crohn conozcan una alternativa, no digo que curan su enfermedad por completo, pero que le den un alivio importante a la grave afección que tienen. En el momento en el que la Agencia Europea del Medicamento apruebe este tratamiento, la inyección pasará a formar parte de la cartera de servicios de los hospitales andaluces.